En Honduras, la pandilla del Mara Salvatrucha realizó un sangriento rescate de uno de sus líderes. Esta operación provocó un tiroteo en los exteriores de un tribunal de justicia. Momentos de terror se vivieron en este juzgado de Honduras. Las cámaras de seguridad registraron como el comando integrado por unos 20 sicarios uniformados como policías y simulando custodiar a un falso testigo cubierto con una manta negra. Logra ingresar al tribunal sin levantar sospecha alguna. Fue una coordinación tan exacta para la liberación de ese muchacho que solo en película hemos visto. Una vez dentro, la pesadilla se desata. Sacaron las armas que llevaban escondidas debajo del falso testigo para liberar al cabecilla de los Mara Salvatrucha del barrio 13, a Alexander Mendoza alias El Porquis. Los sicarios encañonaron a los presentes y escoltaron a su peligroso líder. Para lograr la fuga del Porquis, primero se enfrentaron contra varios guardias en la puerta del lugar. En estas imágenes se ve a un policía herido intentando recoger su arma. Cuatro agentes murieron y otros dos resultaron heridos en el ataque. En medio del violento hecho, el Porquis logró ser liberado. Estos criminales sean debidamente castigados y que sea un mensaje para los que pueden pensar, ejecutar o repetir este tipo de situaciones. Horas después, la policía halló varios de los vehículos en los que se encontró armas, dinero e incluso un hombre muerto.